El Evangelio de hoy 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 Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Se volvió a agachar Y siguió escribiendo en el suelo Al oír aquellas palabras Los acusadores Comenzaron a escabullirse Uno tras otro Empezando por los más viejos Hasta que dejaron solos A Jesús y a la mujer Que estaba de pie junto a él Entonces Jesús se enderezó Y le preguntó Mujer ¿Dónde están los que te condenan? Nadie te ha condenado Ella le contestó Nadie Señor Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y ya no vuelvas a pecar Palabra del Señor Que por las palabras de este Santo Evangelio Seamos sanados y perdonados Amén Pueden sentarse Un saludo fraterno Para todos Queridos hermanos En este Quinto domingo De cuaresma Cuando ya estamos finalizando Este tiempo De gracia Para adentrarnos En la semana mayor Como lo es La semana santa Pues Nos sentimos contentos Porque el Señor Nos ha dado Unas palabras maravillosas Durante todo este tiempo Que sin duda alguna Nos aprovecharán muchísimo Para nuestra conversión Para remover Ese corazón Que muchas veces Está Un poco congelado Tal vez un poco sólido Como una piedra Pero el Señor Con estas palabras Nos va a tocar profundamente Si dejamos Que Él obre En cada uno De nosotros Durante Estos últimos domingos El Evangelista San Juan Nos ha venido mostrando A un Jesús Cercano Preocupado Es característico De Jesús Jesús siempre Ha sido cercano Misericordioso Preocupado Por todo Por todo Lo que el Padre Celestial Le confió Pues bien Hoy nos encontramos Con el texto De la mujer Adúltera Esta mujer Esta mujer Fue descubierta En adulterio Por los maestros De la ley Por los fariseos Los escribas Es decir Por las religiosidades O las personas Importantes de la religiosidad Del momento Aquellas personas Que Observaban Como 613 Preceptos O leyes Y que tenían Que cumplir Fielmente Era una cosa Justiciera Cumplo Esta ley O esta norma Para quedar bien Pero esa norma O esa ley No trascendía Sino que se quedaba solamente En un plano De juicio Jurídico Era un plano Este Poco Profundo Y lejos De reivindicar La dignidad De la persona Pues más bien Las esclavizaban Porque sometían A todo mundo A una rigurosidad Donde no entraba La misericordia De Dios Precisamente Estos hombres O estas personas Estos maestros De la ley Fariseos Y escribas Descubren a esta mujer Que está En adulterio La encontraron Dice aquí En flagrante En su adulterio Y se la llevan A Jesús Y le dicen Maestro Esta mujer Ha sido Descubierta Sorprendida En adulterio Y la ley De Moisés Nos dicen Que tenemos Que apedrear A este tipo De personas Que cometen adulterio Jesús No dice nada En el momento Se queda callado Y dice la palabra Que se agachó Comenzó a escribir En el piso En la tierra Comenzó a escribir Calladito Y como que Todo el mundo Quedó así Que estará haciendo Jesús Algunos estudiosos Que han llegado A la conclusión De que Posiblemente Jesús Esté escribiendo Todos los pecados De todos los que Estaban acusando A esta mujer Como que sacando La cuenta Dos por dos Cuatro Cuatro por Cuatro Diecis Y estaba sacándole La cuenta De los pecados A cada uno De los que acusaban A esta pobre mujer Que estaría más Asustada Que bueno pues Porque la iban a apedrear La iban a matar Porque esa era la ley De Moisés Entonces la llevan a Jesús Y le exponen Toda la situación Para poner una conchita De mango a Jesús Para ver Si Jesús decía Bueno Esa mujer Hay que apedrearla Iba a contradecir Todo lo que Él predicaba Y todo lo que Él hacía Si decía Pues no la van a apedrear Porque Porque yo no quiero Que lo hagan pues Pues también Iban a decir Está violando Las leyes Las normas Los preceptos Que nos dejó Moisés Pero Jesús Los sorprende Con una respuesta Inesperada Y les dice A ver ¿Quién de ustedes Está libre de pecado? A ver El que esté libre de pecado Que lance La primera piedra ¿Y qué hicieron? ¿Llenaron de piedra A la mujer? ¡Ja! Dice la palabra Que se fueron Yendo Uno por uno Comenzando Por los más viejos Mire Compadre Agarraron Agarraron La pica Como decimos Nosotros En el llano Agarraron la pica El camino Se fueron Uno por uno Empezando por los más viejos Claro Es que Mientras más años Tengamos Más pecados Tenemos Mientras más viejos Seamos Más pecados Vamos a tener ¿No? Y esos fueron Los primeros Que se miren Que se fueron Ahora yo pregunto También ¿Dónde? Si la mujer Estaba cometiendo adulterio ¿Dónde estaba el hombre Que estaba cometiendo adulterio Con ella? Porque solamente Llevaron a la mujer Porque era la más débil La mujer En ese tiempo Era muy excluida No era tomada en cuenta Estaba en un segundo plano Era silenciada Y Jesús Realza la dignidad De esa mujer Jesús siempre se preocupó Por reivindicar a la mujer Por darle un puesto central Y es que Dios mismo Escogió a una mujer Para que su hijo Viniera a este mundo Dios Siempre se ha preocupado Por realzar La dignidad De la mujer Que no por ser mujer Es la más débil Ni por ser mujer Debe ser excluida Ni estar en un segundo plano Sino que tiene Los mismos derechos Y deberes Que el hombre Ciertamente Hay oficios Propios del hombre Y oficios propios De la mujer Pero todos Ante Dios Somos amados E importantes Para Él Entonces fíjense Cómo Jesús Le da una lección A esta gente Ellos mismos Por sus propias palabras Y por sus propias actitudes Se condenaron Nadie se atrevió A lanzar una piedra A esta mujer Esta mujer Se sintió Perdonada por Dios Se sintió Tomada en cuenta Por Él Sintió Un buen encuentro Con la misericordia El Señor le pregunta A ver mujer ¿Dónde están los que te acusan? ¿Quién te ha condenado? Ella dice Nadie mi Señor El Señor le dice Pues yo tampoco te condeno Vete Y de ahora en adelante No vuelvas A pecar más Fíjense bien Aquí Jesús Hace una relación Entre misericordia Y justicia Ciertamente Pues no le va No le va No va a condenar a la mujer Por todos los pecados cometidos Pero si le dice Que tiene que cambiar de vida Si le dice Que tiene que Retomar Una vida Más digna Ella misma La hace el puesto De mujer Y le dice Vete Y de aquí en adelante No vuelvas a pecar más En ese momento Jesús La envía Para que tenga Nuevos propósitos En su vida Para que cambie de vida El encuentro Con la misericordia De Dios Tiene como resultado Un cambio de vida La conversión Y por eso Esta palabra Se nos presenta En este tiempo De cuaresma Ya cuando hemos Profundizado Durante todos estos días Casi cuarenta días Esta palabra Hoy nos invita Precisamente A esto Queridos hermanos A encontrarnos Con la misericordia De Dios Pero también A tener firmes Propósitos en la vida A querer ser santos A querer convertirnos A querer dejar El pecado A un lado A luchar Verdaderamente Para poder cambiar Esos vicios Esos pecados Que muchas veces Me quitan la paz Pero también Destruyen Mi relación con Dios Y con los hermanos También esta palabra De hoy El evangelista San Juan Nos está presentando Como debe ser Nuestra actitud Frente a una persona Que uno considera Pecadora O que la comunidad Considera pecadora El juicio No es nuestro El juicio Es de Dios Y ninguna persona Por muy pecadora Que sea Así tenga los pecados Más grandes Del mundo Ningún ser humano Puede condenar A esa persona Así nosotros Así nosotros Querramos hacer muchas veces Justicia Por nuestras propias manos No vamos a hacer justicia Así nosotros Querramos condenar A una persona Y a decir Me las hace Me las paga Yo perdono Yo perdono Pero no olvido Esa vecina mía Que tiene una lengua Ese señor Que me cae mal Esa señora Que tal cosa Pues bien Nosotros podemos juzgar Y hacer cualquier tipo De juicio Contra alguna persona Pero viene Esa persona Y se arrepiente Se humilla Ante Dios Viene Y se postra Ante el señor Y el señor La perdona La levanta La reivindica Y de repente Vemos que esa persona Cambia Y de repente Llega a ser más santo Que uno Así que uno Simplemente Tiene que rezar Por esa persona Y el señor Es el que hace La obra En cada uno De nosotros Recordemos que No podemos ir En la vida Siendo muy justicieros Muy legalistas En el mundo La lógica del mundo Me dice eso Me las hace Me las paga Ojo por ojo Diente por diente Como la ley El talión Pero El señor Nos invita a ser Misericordiosos Como el padre La justicia Si no se practica Con la misericordia Es una justicia Que esclaviza El ser humano Que lo condena Pero si la justicia Se practica Con la misericordia Queridos hermanos Vamos a obtener Grandes cambios En las personas Porque nadie Ante un acto De misericordia Ante un acto De perdón Pues Se resiste A ser mejor persona El señor Siempre obra Pero nosotros Debemos también Ser instrumentos suyos Para que esa misericordia Llegue a otras personas Pero sobre todo Que llegue primero A nuestra vida Y luego la podamos Canalizar Hacia otros Hermanos La misericordia Como le decía ya Es superior A la justicia Que queremos ejercer El verdadero amor Es capaz de perdonar Y esto es lo que Jesús Le demuestra a esta mujer Un amor sin límites Un amor Que es capaz de Dignificar A esta mujer Sabe comprender El error Del pecador Y también Sabe ponerle remedio A ese pecado A ese error De la persona No le condena Sino que le pone Solución A sus errores Le ayuda Le ayuda A establecer Propósitos en su vida Este Evangelio De hoy También queridos hermanos Los invita A ser como Jesús A ponerlo siempre De lado De los débiles De la persona Necesitada De aquella persona Que es excluida Muchas veces De aquella persona Que es mal vista De aquella persona Que tal vez A veces Lo veamos Entre los últimos O aquella persona Que muchas veces Nadie la toma en cuenta Pues bien A esos hermanos Tenemos que llegar Para mostrarle Esa misericordia De Jesús Pero recuerdo Primero Tenemos que tener Nosotros un encuentro Con papá Dios Experimentar Esa misericordia Y por eso Él también Nos dejó El sacramento De la reconciliación De la confesión Porque ahí El Señor Sigue Perdonándonos Sigue derramando Su misericordia Y hay muchos hermanos Separados O evangélicos Que nos dicen Yo no me confieso Con un sacerdote Porque El sacerdote Es un pecador Igual que uno Yo prefiero Confeserme Con una mata De mango Abrazo La mata De mango O abrazo La mata De plátano Y ahí me confieso Están equivocados En no querer Confesarse Con un sacerdote Tienen razón En cuanto dicen Que somos pecadores Igual que todos Claro que somos pecadores Igual que todos No somos santos También estamos luchando Por nuestra conversión De vida Todos los días Nos levantamos Y le despedimos Al Señor Que nos haga cada día Mejores personas Que nos haga más santos Que nos ayude A convertirnos plenamente Porque cuando nos ordenamos Nuestra naturaleza humana No se suprime Sino que es tomada Por Dios Y también nosotros Luchamos Para que espiritualmente Y como seres humanos Seamos mejores cada día Para poder ser Mejor instrumento Mejores servidores Del pueblo Que el Señor Nos encomienda Pero de ahí A no querer confesarse Pues ya es un error Es un desconocimiento Doctrinal que tenemos Si no conocemos La iglesia No conocemos Los sacramentos No conocemos La riqueza Que está depositada En la iglesia Pues no podemos Queridos hermanos Avanzar mucho O profundizar mucho En nuestra fe cristiana Porque simplemente No sabemos Por donde ir Estaremos caminando Erradamente Estaremos Ahí para otra parte Le vamos a creer A aquel protestante O a aquella persona Y bueno No se quien lo decía Pero Siempre se ha dicho Que católico Ignorante Futuro Protestante Así que conozcamos Nuestra fe Y defendamos Nuestra fe No con enfrentamientos Pero si adquiriendo La sabiduría Que la iglesia A través de los documentos A través de la palabra De Dios A través de cursos A través de De muchos medios Pon a nuestra disposición Esa formación Permanente Tenemos que ser creyentes Pero también Entrar en esa Tónica de formación Permanente Para que nadie Nos engañe Y nos arranque De nuestras manos Todo lo que el Señor Nos ha dejado Así que Este tiempo de cuarema Yo sé que muchos Hemos experimentado El desacramento De la reconciliación Y hemos Visto Como el Señor Muchas veces Nos saca De ese pecado Y nos perdona Una y otra vez Y experimentamos Ese amor Y esa misericordia Que nos abraza Cada vez que el sacerrote Nos da la solución Cada vez Que experimentamos esto Queridos hermanos Nuestra vida Se va transformando Nuestra vida Va adquiriendo Un sentido profundo Y nuestra fe Se va aumentando Porque estoy seguro Que así como esta mujer Que fue perdonada Por Jesús Que se encontró Con la misericordia De Dios Esa mujer Aumentó la fe La fe de esa mujer Se subió de nivel La fe de esa mujer Sobrepasó los límites Porque Un encuentro Verdadero Y profundo Con Dios Puede cambiar Nuestra vida Para siempre Radicalmente Totalmente Y ya para finalizar Quiero decirles Queridos hermanos Que cuando nos confesamos O cuando nos confesemos Perdón No nos escondamos nada Digamos todo De lo que tengamos Conciencia Que sea pecado Vamos a sacar Todo eso De nuestra vida A veces uno va Y confiesa Lo que le conviene A veces uno va Y confiesa Cualquier cosita Para quedar bien Con el sacerdote Pero queda mal Pero queda mal con Dios Cuando uno va A confesarse Uno hace primero Un examen De conciencia Examina Bien Que hay en mi vida De lo cual tenga Que arrepentirme De lo cual tenga Que pedirle Perdón A Dios Va Confiesa Todos los pecados Al sacerdote Sin reservarse Ninguno A veces uno como sacerdote Se da cuenta Que hay algunas personas Que esconden Algunas cosas Que les da pena Decirlo Entonces uno tiene que decirle Mira No te dé pena Yo escucho la confesión Y a mi ya me olvidan A tarde O al mismo momento Porque nosotros Tenemos un don para eso Un preparado para eso Y no somos nosotros El Señor A través de nosotros Que perdona A nuestros hermanos Nosotros simplemente Somos instrumentos De la gracia de Dios No somos los dueños De la gracia Ni del perdón Perdonamos en el nombre De Jesús Y administramos los sacramentos En el nombre del Señor Que es el sumo Y eterno sacerdote Nosotros participamos De su sacerdocio Pero Cristo Tenía que hacerse visible Por medio de sus instrumentos Por eso en cada acción Que realizamos Como cristianos Estamos siendo otros Cristos Aquí en la tierra Y como sacerdote Como ministro de Dios Estamos Llevándole al pueblo Esa gracia Que tanto necesitamos Para poder Ser santos Por eso queridos hermanos No tengan miedo A la confesión Acérquense Cada vez que puedan Cada vez que tengamos Jornada de confesión Cada vez que tengan La oportunidad Con un sacerdote No la desperdicies Confieses en bien Porque el demonio Quiere eso Que no nos confesemos Y nos da un miedo Que casi nos da taquicardia Que casi nos da un infarto Entonces hay que llevar El cardiólogo Para que se confiese Con nosotros Ahí por si nos da un mal No nos da miedo No nos da pena Porque el demonio Precisamente quiere eso Que nunca nos confesemos O bueno Para que me voy a confesar Si después voy a volver A caer en pecado Es mejor confesarse Así vuelvo a pecar Que no confesarse nunca Y seguir acumulando Cosas ahí En ese corazón Entonces después Le quitamos el espacio A Dios Y como los teléfonos A veces se le llena En la memoria Así que nos llena a veces El corazón Y hay que empezar A borrarle cosas ¿No? ¿Y cómo borramos eso? Con la confesión Con la oración Así que bueno Queridos hermanos Los animo para que Terminemos de aprovechar Este tiempo de cuaresma Está finalizando Pero recordemos Que la cuaresma Es toda la vida Toda nuestra vida Es una cuaresma Porque toda la vida Estamos luchando Por nuestra conversión Y estamos siempre A la disposición De la De la escucha Pues de la palabra De Dios Pues bien Que cuando ya quedan Poquitos días Para la semana mayor La semana santa Que el Señor Toque nuestras mentes Toque nuestros corazones Nos ayude a comprender Lo que realmente Necesitamos Para nuestra vida Y nos ayude A ser mejores personas Cada día Y que esta semana santa No sea una semana más Sino que sea una semana De gracia y bendición Para poder Encontrarnos con Dios Encontrarnos con los hermanos Encontrarnos con nosotros mismos Y todo esto En santa paz Y gracia de Dios Amén 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 Gracias.